¿Qué es la economía popular? Es un instituto que encabeza el ingeniero Enrique Martínez, hombre reconocido y bien reconocido si los hay, con larga trayectoria política y larga trayectoria de militancia social también. Creo una alternativa que se llama Todos comen. La idea es, bueno, la idea es que es un programa que crea el instituto que propone la organización y la ejecución de distintas experiencias que demuestren el potencial de la producción popular. Que no es cualquiera actor el productor popular. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar con una de las personas que integran, que es uno de los compañeros muy, muy cercanos al ingeniero Enrique Martínez, que está en la organización, que es uno de los integrantes sumamente activos. Lo conozco, lo conozco desde hace bastante. Es un gran militante de estos tipos que va con el auto y ve una causa justa y se baja y se pone a militar. Mariano Nieto, ¿cómo te va? Hola, Hugo, ¿cómo te va? Un placer que ahora con Barcemo después tantas veces entre amigos, en charlas, bueno, ahora hacerlo al aire con tus oyentes. Y en distintos ámbitos, inclusive de militancia, ¿no, Mariano? Sí, sí, sí. El trabajo este que vos mencionabas de la producción popular y la dedicación esta es una dedicación militante desde el punto de vista de que, por un lado, también nosotros bregamos para que los alimentos sean considerados derecho humano básico. Claro, lo es, lo es. Hemos hecho notas a lo largo del año pasado acerca de estos temas. Bueno, y siempre uno vuelve cuando hablas con la gente de diferentes ámbitos sociales, la UTEP, la UTT, bueno, el Instituto para la Producción Popular, o con intelectuales relacionados con la soberanía alimentaria, como Miriam Gorban, con el que hemos hablado largamente el año pasado, siempre ves que en todo está la militancia y en todo está detrás la soberanía alimentaria, justamente, ¿no? Todos comen. Sí, y le agregamos la teoría económica también, ¿no? Porque es bastante, no diría difícil, pero bueno, resulta a veces complicado esto de que el esfuerzo que hace sobre todo Enrique en temas como no separar en la academia la economía popular de la economía tradicional, ¿no? En términos académicos se dedican muchas horas y muchos libros y mucho análisis a lo que se llama la macroeconomía y generalmente a lo que se denomina economía popular se lo analiza por separado, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos también una larga militancia en ese territorio que es poder llegar algún día a que lo que se denomina economía popular sea simplemente estudiado como cualquier fenómeno económico. Bien. ¿Cómo se instrumenta Todos Comen, Mariano? Bueno, Todos Comen viene de experiencias del Instituto, que vos bien llamaste un programa, porque el Instituto tiene varios programas, uno de esos es Todos Comen, y refiere, bueno, a la producción popular de alimentos. Entre otros temas, en el Instituto hay producción popular de energía, producción popular de salud, de cultural también, hay diversas áreas. Bueno, en el tema de alimentos, Todos Comen surge de experiencias anteriores donde entendimos que partimos de la base de que la concentración en la intermediación entre productores de alimentos y consumidores había llegado a un punto tal donde estábamos todos esclavos, ¿no? Los consumidores por un lado y los productores por otro. De un sistema que, repito, se viene concentrando cada vez más y genera desigualdades terribles en la cadena de valor de los alimentos, ¿cierto? Entonces, llegamos al punto donde hace un par de años nos empezamos a escandalizar cómo podía ser que un productor recibiera tan bajo precio por el mismo alimento que llegaba a la otra punta tres, cuatro y cinco veces su valor. Entonces, a partir de estudiar esa situación, hace ya varios años, por lo menos siete, ocho años, en el Instituto empezaron a desarrollar, bueno, de qué forma se podía no solo estudiar este fenómeno, sino también intervenir directamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a generar, que tampoco fuimos los únicos, digamos, ¿no? Hay varias organizaciones que en paralelo también estaban estudiando el tema y empezamos a generar alternativas de comercialización directa. O sea, tomar alimentos de los productores y comercializarlos de la forma más directa posible hacia los consumidores. Bueno, en todo este trayecto, que resumimos en pocas palabras, hoy llegamos a este Todos Comen, que está en la instancia de un portal web donde cualquier habitante de la Argentina puede ingresar a ese portal, pedir sus alimentos y al mismo precio en Buenos Aires o en cualquier lugar de la Argentina recibe ese alimento en la puerta de su casa. O sea, a ver, la web de Todos Comen es todoscomen.produccionpopular.org.ar Si yo entro a Todos Comen, a la web de Todos Comen, ¿qué me encuentro? ¿Me encuentro con un montón de productos que puedo elegir? ¿El famoso carrito? ¿Puedo elegir lo que son? ¿Están los precios? ¿Está todo? Sí, sí. Están los alimentos, todos de origen del concepto que denominamos nosotros producción popular. Y en esto te lo resumo a producción cooperativa, producción familiar, producción de empresas recuperadas, producción a partir de la agricultura campesina. Y en general, todas las empresas que en la Argentina fabrican alimentos que nosotros llamamos a conciencia, que quedan siempre al margen del circuito del supermercadismo, ¿no? Por diferentes razones, o porque no quieren participar de esa lógica, o porque directamente ni se las convoca. Entonces, en el portal están productos de estas empresas que son de primera calidad, marcas no conocidas justamente por no participar de este circuito de marcas que alienta el supermercadismo, pero que son de primera calidad, y algunos de los cuales yo los invito a probar a todo el mundo. Digo porque los consumimos nosotros, también somos consumidores de lo nuestro. Sí, claro, claro. Y la calidad de los alimentos es la misma que uno encuentra en cualquier góndola o superior. Algunos de los productos que estoy viendo, Mariano, por ejemplo, está bien, ya no es época que se consuma sidra esta, por lo general, pero 180 pesos una botella de sidra. Estoy viendo, por ejemplo, en la cooperativa de Río Negro, cooperativa Río Olegrina, sí. Y después estoy viendo algunos productos que me sorprenden, porque vos vas a cualquier almacén o un supermercado a comprar un kilo de azúcar, y vale no menos de 90 mangos ya, y acá está 65. O vas a comprar arroz, y vale acá 77, 78 pesos, cuando hoy está mucho más caro, y ni que hablar de algunas marcas que superan los 200 pesos. O sea, hay algunos productos que es muy considerable la diferencia de precio. En algunos, bueno, entiendo que hay que comparar también con un tema de calidad, que, bueno, habrá que ver, digamos, pero que si son en buena calidad, hay algunas cosas que también terminan siendo accesibles. Estoy pensando en algunas mostazas, en algunas, hablo gourmet, ¿no? O en algunas mermeladas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la mostaza, hay una marca que sí la conozco y que sí sé que es de la buena, ¿no? Pero me resulta llamativo. Algunos productos los probé, y me parece muy interesante la propuesta, que yo puedo mandarlo al carrito a esto, queda el pedido establecido, y me lo traen a casa. Sí, en el intermedio tenés todos los medios de pago disponibles electrónicos, ¿no? Ah, con lo cual... Con ser diferentes formas de pago, sí. Claro, claro. A través de un convenio que tenemos con el... Permitirme mencionarlo, el Banco Crédico, con el sistema de pago electrónico que tiene el banco, nosotros podemos hacer también esta facilidad, ¿no? Que es muy similar a la que tienen los grandes portales digitales del supermercado, ¿no? Uno entra, elige los productos, carga un carrito, compra, paga, y nosotros tenemos por la organización y la logística una diferencia en el tiempo de envíos desde lo que es el AMBA, la capital, la Cava y el Gran Buenos Aires. Sí, ahí tenemos un lapso de dos días, y después en las provincias es un poquito más de tiempo. Pero que llega, llega, porque tenemos la corroboración de consumidores, compañeros, compañeras de Tucumán, de San Luis, bueno, de varias regiones que han llegado en perfecto estado. Sí. Y bueno, nada, vamos avanzando, caminando ahí. Bueno, me parece muy bien, ojalá que esto, ojalá que esta nota de alguna manera les dé una mano como para que más gente se conecte y que más gente consuma. Va a ahorrar, de verdad, y hay algunas cosas que yo sé que son de buena calidad. Hay algunas marcas, no sé, de hierba, de vinagre, de tés. Hay algunas cuestiones que sí, tengo probadas y que a mí me parecieron excelentes. Mariano, Mariano Nieto, estamos sobre las 14, tengo que cerrar, pero me gustaría seguir con el tema. Me gustaría, por un lado, doy un teléfono, que es un WhatsApp, para comunicarse, que es el 11-2732-2613. ¿Y querés repetir la web? La web es todoscomen.produccionpopular.org.ar Bien. Mariano... Me estoy resiliando de memoria, perdón, pero creo que no me he ido. Sí, 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 está perfecto. Está perfecto. Mariano, te agradezco muchísimo el contacto y... Vale. Me alegra que se solicita. Sigamos en contacto y sigamos el proceso, porque nosotros vamos haciendo al mismo tiempo teorización y, bueno, en el tiempo vamos viendo cómo, analizando y midiendo, por ejemplo, esto que decías vos, el tema del ahorro del consumidor, el Centro de Estudios Escalabrín y Ortiz viene siguiendo puntualmente nuestro sistema y otras organizaciones compañeras que trabajan en lo mismo y han publicado un estudio donde dice que entre junio y noviembre de 2020 el consumidor que eligió la economía popular se ahorró 2.000 pesos respecto de las canastas básicas que publican de supermercados y tanto la que publica el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, un estudio serio de una investigadora independiente demuestra que el sistema es mejor. Es para hablar con Andrés Haciaín. Sí, tal cual. Muy bueno esto. Bueno, cerraron la guita en publicidad. Mariano, te mando un abrazo muy grande. Bueno, igualmente, Uito. Un abrazo fuerte. Era Mariano Nieto, integrante de Todos Comen. Este programa interesantísimo que generó hace un tiempo ya el Instituto de la Producción Popular. Gracias. Gracias. Gracias.